buenas noches amigos de alcohol vídeos aquí estamos regresando después de unos días de de peda porque nos vimos a la playa de mazatlán la música bambalona y estamos otra vez unos días de abstemio porque tuvimos ahí un problemilla pero ya vamos de regreso y estamos mejorando estamos poniendo más al 100 andamos al 90 en cuerpo el alma damos al 1200 y en la peda andamos al 70 y sin que su madre bien chico porque todavía no llegamos a la peda al 100 no quieren un trago es bueno ya nos dijeron que está para ser borrachos somos fracasados por favor síganos de los la y las las juventudes ahí el arqui recorta de mil likes a 10 a los 10 al menos para pintar la peda 10 más uno cabrones 10 más un like este vídeo y peda 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 sexual peda peda como digo que 11 sea Iván Iván saludos tú que nos sigues ya sabes quién eres te queremos amigo te queremos te queremos amigo te queremos si van a votar por una mierda güey que sea por nosotros no hay niños aquí en la peda hay niños por eso esto no es para niños ni para adultos güey porque tomamos la y por favor porque el miedo está acabando carnet estamos más secos alcohol 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 vi dios saludos para toda la banda que nos sigue por favor denos tu like necesitamos 10 más uno para que el arqui nos permite otra peda dejame un saludo ahí estamos perro sé que vas a decir mañana perro pero ahí estamos puto a ver pinche primo tus pinches llamadas de 3 horas que no lo dejan pisca que no mames unete al grupo primo es prima mía esprímemela toda culero ahí de aquí Don Quincón Moncho Cacharpas en los controles ahí se ven putos ahora de cabrones vayan a votar voten por mierda porque no te voy a decir que es vive esa parte voten por la alcohol vidios pónganle ahí las pinches boletas alcohol vidios cabrones ya no voten por más mierda papá a mierda nosotros perros por eso seguimos para con todos ustedes thank you bye es lo mismo